es lloroncita igual que yo entonces todo está bueno la mayoría solo jessica que ha salido bien bien deja gallinas de que compran en el mercado bicho de una roja que venden que no se ablandan por más que le metan un panteleña ablandar mamá que vaya a chillar rápido usted tiene que hacer algo de la mente para ver la chía no pero le digo yo porque de verdad hasta ahí estalló la bomba como dicen ayer y usted es chillona o no? no pero yo soy más chillona que vos para que si, para que siga, si porque vos dando un pelito de atrás acá menos, yo también yo si veo un vídeo, cuando veo vídeos hay gente chillando o algo de ancianito, de perrito si es bien feo porque uno dice yo estuviera en el lugar lo ayudara porque si lloré también es cuando me murió mi perrito me acuerdo yo, que se iba a despedir de usted en la noche va llegó a despedirse de la jessica dice si, vaya miren hipota acá andan las ricas, las ricas, las sabrosas, deliciosas, ahí tenemos a Nereida Reyes es que emocionada mi amor, miren el parque, están esperando el príncipe azul es renovada la dicha pues se va a casar dice ay ya me voy a casar por eso se va a casar la niña ay de verdad si se va a casar la que se va a casar ay vaya ajá espérame y usted que espina de eso ay no pues yo no sé yo lo único que puedo decir es que le vaya bonito si es que se va a casar yo nunca lo voy a casar ay no pues si yo si y si no nos invito nos vamos a ir a jampar a criticar aunque sea, vale un solo vale no, comida ajá no hombre pero miren pues si no me llevan un sabro de 50 dólares y no llevan su comida calmate Abigail Macías si no pero la camaleja se vino la camaleja le ha dicho 50 dólares quiere entrar, quiere ir por la entrada a la boda digo no voy a cobrar la entrada digo pero 50 dólares yo voy a estar revisando la entrada los dobles que es 50 dólares más de 50 dólares digo las dos le caeron a ella no sé que te lo explique ahí la marca quizás acrílico ya le pondrían vea que se ponía mucha uña mucha uña y es que si se debilita la uña si pero yo no fue la uña bicho a mi fue sopapón que di vaya bicho pues yo si tengo que andar bonita para ese día todo va pero 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 yo me refiero a mi va porque mire yo me he descuidado tanto y hoy caí va que ni me he puesto pestañas hoy no me he hecho cejas no me he hecho nada la ceja ya te dije mamá en serio marta que es que vaya pero no me decís la ceja y yo la ceja en serio que yo te digo que si te hace la ceja solo ahí vas a ver el cambio por las cejas yo solo te digo porque ven mi es una pigmentación pero qué lindo que osa es que así te dura 7 días el primer día manda uno por el sol la que me hizo la de pasada la normal depende como te las hagan mi amor y cuánto cuesta la pigmentación la que me las hagan no la que me las hagan que ella si me cobra 12 pero mi respeto de 8 si me lo sé cuidar depende como sea tu piel si no es tan grasa la mía se grasa por eso me dura 7 días la nada osea hacerme la ajá con tiempo con tiempo pero para vaya pero es de hacer la cita yo ahorita voy a hablar con ellos ahorita no me llegue a la casa voy a llamarle para que me haga la cita porque si no es mentira 25 por las pestañas que me imagino yo que las pestañas deben ser las pestañas 30 cobran por ellos no la que bueno como a mi 25 me cobra la muchacha pero donde yo le digo que voy donde ella pero me acuerdo que número me pongo eh yo me la pongo este medio 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 me la pongo yo yo medio porque esta la normal que es ralita y esta la segunda la medio y la 3D pero ajá voy a andar con no me imagino cuando cada vez que pispilé y me llega una por aquí y para la foto mamá levantándome voy a decirlo levantándome los párpados yo para la foto o pelo por pelo pelo a pelo pelo a pelo tiene que ser porque de esas no duran la que dejo lo pegas a veces te despegas de una esquina a veces que de la otra y es bien feo andar así pelo por pelo de pelo a pelo la cosa cabal bien bonita cabilla ay mi chaparrita precioso suizo nombre este no se la verdad que a mi vea bien ojudita bien ojuda bien levantado ojuda no lindo te resalta más como que lo café de tus ojos pum es más llamativo lo de los ojos cuando te pones pestañas porque a mi siempre me pasa eso no acuerda la pasada que usted me dijo que me veía hasta más el colorcito pero te recomiendo en serio a mi lo que ajá yo lo que le recomiendo a ella sí que es la ceja bueno también si te vas a hacer las pejas hacértela pero mi recomendación es más es la ceja porque vos cejas no ella no pero donde las pedazas sí pero mira no la pedaza es hasta aquí por la cristal por las gradas para arriba así está la cristal y así hay unas graditas para arriba donde ponen a vender teléfono unas quinientas para las gradas para arriba allí exactamente pero ahí tienen que cita por cita y es por cita por hoy le estoy diciendo que yo ahora voy a hacer la cita para que me las hagan por lo menos el antes un 20 y algo no sé de cuántos este mes no si es de 30 pues el 30 que me las hagan para andarlas el primero que me va a tocar hacerme las fotos porque es que ese día toca tan bonita va que sí si marta que le aconseja vos que se haga todo lo que pueda hasta en las patas que ya no yo todas no hacía si así hombre y ni me sacaban por el volado acá ni me sacaban las patas y yo súper arregladita mano ay no marta no ya regarla ya me imagino yo que si se ponen las uñas si yo ya las he visto bueno para andar gente de ciudad la que yo más he visto que ando unas uñas solo sandalias sandalias pero también cuando le van vienen a cruzar pobre sufre nena dijo que bueno ya comiste que es lo que te pasa a vos que pensas vos que está pasando por tu mente que me duelen los ojos siento que así me lo hacen marta es que mucho te ha echado brillitos y vos sabes que no es el brillito es que siento que me han jampado un pijazo si fuera el brillito me ardieran y no me arquen siento que así me hacen espérate que el revés me está muerto me va a sacar el ojo esta desgraciada a mi no me puedo explicar nunca me viene a asumir el ojo también esta Marta no queda sin ojo hasta diciéndole lo de la graduación estoy a mandar todo ahí no ay no y ahorita meterme al mar no bicho si miren no podemos no podemos Marta ahorita me meternos al mar quisiéramos pero no Marta no queremos ir saladas ahora más que ella miento que en vivo y siempre le tocamos a la pobrecita ayer era ay ya está dando ando ando soñando mi hija vaya pues sí pero va a andar mojada también y no puede no 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 se puede ahorita es el mar rojo peligroso eso es peligroso muy peligroso Marta así es bicha me lo dije hay tantas cosas hay tantas cosas grandes hay tantas cosas grandes